Si tengo que morir Querré que estés ahí Sé que tanto amor Me ayudará a descender Al más allá Entonces diré adiós Sin miedo y sin dolor En la eternidad Reviviré los años de felicidad Al cruce del umbral No deseo nada más Acariciada por tu voz Moriré al lado de mi amor Me dormiré Mirándote El tiempo que pasó Jamás nos separó Él nos unirá En un rincón profundo de la eternidad A la hora del final Solo quiero tu mirar Con tu perfume alrededor Moriré al lado de mi amor Hoy me dormiré Mirándote Al cruce del umbral No deseo nada más Acariciada por tu voz Acariciada por tu voz Moriré al lado de mi amor Y me dormiré Mirándote No deseo nada más No deseo nada más Gracias